Música Desde que nos recomendó el coordinador del programa de reproducción de especies en peligro de extinción del elefante asiático, su recomendación de traernos el elefante Bogor, el hábitat que hemos tenido, pues hemos tenido que ampliarlo, reformarlo y adecuarlo para tener de nuevo un macho en Selva Aventura. A partir de ahí, una vez que tenemos la instalación hecha, nos ponemos a trabajar en el transporte del animal. Hay que pensar que es un animal muy grande, que el transporte es un transporte especial, y lo que primero se tiene que hacer es que el animal entienda dónde va a ir y cómo va a ir. Los elefantes tienen un entrenamiento. Este entrenamiento es voluntario, todo a través de condicionamientos positivos. Música La verdad es que es algo muy bonito, porque realmente la logística para traer un elefante macho desde Madrid ha sido realmente muy complicada, pero estamos muy contentos de que ha salido todo de manera satisfactoria, está actualmente dentro de la instalación, y esperamos que se adapte lo más rápido posible. Música Nosotros hemos estado muchos años trabajando con hembras mayorcitas, con timas y con yangoli, entonces Bogor es un animal que tiene 10 añitos, y entonces está en plena época de crecimiento, de energía, de... Por un lado es un reto, pero un reto yo pienso que de los buenos, de los que apetecen y gustan. Música Música